De nuevo, taxistas se ven afectados en su seguridad. Esta vez, los hechos se registraron hacia las 9 y media de la noche de este miércoles en el sector de Bonanza, Comuna 7 de Barranca Bermeja. Allí, tres taxistas resultaron lesionados por arma de fuego, al parecer en medio de un acto de intolerancia. Conocemos de primera mano que algunos ciudadanos requirieron el servicio y al hacer una recomendación de parte de uno de ellos en utilizar dos transportes tipo taxi para poder llevar a seis personas, situación que rechazaron estos usuarios. Finalmente regresan algunos sujetos, dos personas específicamente en motocicleta y realizan disparos contra la humanidad de tres taxistas específicamente hablando. Tal y como lo confirma la comandante de policía, el hecho se originó luego de que seis personas descendieran de un microbus de una empresa intermunicipal y solicitaran un servicio de taxi hacia el barrio Minas del Paraíso. Estamos con todas las capacidades institucionales con el fin de establecer las circunstancias que desencadenan este hecho de violencia. Adicionalmente estamos solicitando nuevamente la colaboración de la ciudadanía para que nos refieran exactamente a alguna situación, alguna información específica. Finalmente yo recalco que esta situación no es producto de extorsión, aquí estamos hablando de un hecho de intolerancia. Los tres taxistas heridos presentan afectaciones en sus piernas y pies provocadas por los disparos con arma de fuego, para que aporten información que permita la captura de los responsables de este hecho delictivo.